Gracias. En efecto, compañeros, en estos momentos con Juan José Cruz, quien es prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Faltan solamente 30 días para el proceso electoral del país. Como empresarios, ¿qué es lo que piden a los políticos hondureños cuando hemos observado que se han dado muchos impases en los diferentes partidos políticos? Bueno, en primer lugar, robando a Dios porque este proceso desemboque en la fortaleza de la democracia, que eso es lo que verdaderamente se anda buscando. Hay que pensar en un concepto de democracia que es lo que le va a dar sostenibilidad al país de aquí en adelante, indiferentemente de quien sea electo el próximo 28 de noviembre. Esa es una realidad. Mientras tanto, también para nosotros es importante que sea un proceso transparente, que sea un proceso sostenible y principalmente que entre los contendientes en ese ajuste electoral haya mucho respeto. Nadie niega que es una carrera por el poder y cualquier cosa puede suceder, pero que eso que suceda sea algo positivo. Porque así como lo vimos recientemente, toda esa vorágine de situaciones que se dio ahuyentó la inversión, y eso sí que es una mala noticia, porque para poder alcanzar el progreso económico y combatir ese indicador tan triste que tenemos del desempleo, solo se va a poder hacer si Honduras es atractivo a la inversión, tanto doméstica, la que ya existe, como también la que puede venir a futuro. De manera que es un llamado urgente, ¿verdad?, a toda la clase política de nuestro país, para que este proceso lo podamos abordar con alegría, lo podamos abordar pensando en la esperanza que tenemos de fortalecer cada día la democracia en Honduras. El mensaje también para las autoridades del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es por parte del Consejo Nacional Electoral? Bueno, ellos son las autoridades, ¿verdad?, y en la imparcialidad que ellos puedan mostrar y la consistencia de las acciones que ellos puedan mostrar desde donde les toca, como autoridades que están coordinando, que están rigiendo todo este proceso electoral, va a depender, ¿verdad?, para que el resto de las personas realmente crean de que este es un proceso completamente transparente. Y hablamos así porque no solamente es a expensas de resultados el 28 de noviembre, sino que es lo que va a pasar en los otros cuatro años siguientes, ¿verdad? De tal modo que cualquier persona que sea electa como presidente de este país, definitivamente que tiene que ser un presidente al que todos sigamos, ¿verdad?, porque de esa forma podemos así apuntar para cosas más positivas en nuestro Honduras. Muchas gracias a Juan José Cruz, quien es pro secretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, reaccionando al tema de las elecciones cuando ya estamos a 30 días de que estas se desarrollen en Honduras. En cámaras de Alejandro Irías, les informo Nirvana Velázquez.